Música Sí, no lo puedo creer ¡Yay! Sí Vamos a ir a comprar flores para toda la semana Vamos a ir a Hortelas Flowers. Vamos a ir a Hortelas. Vamos a ir a Hortelas. Vamos a ir a Hortelas. Que vayas acomodando tus flores hacia las orillas de tu carro para que la flor en sí no se maltrate. Y pones a mero abajo lo más pesado y así vas aumentando hasta que a mero arriba te quede lo más frágil. ¡Gracias! 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 Después de limpiar las rosas, les estamos quitando los pétalos que pueden estar un poco manchados. Las separamos por tamaños, como puedes ver en la cubeta, ahí ves, las rosas siempre vienen de dos tamaños, unas más altas y unas más chaparras. Las separo para que no se me maltraten, las corto antes de meterlas en su cubeta y ya las voy a dejar que se vayan abriendo. ¡Gracias! 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 Y Trabajar organizadamente es súper importante. Entonces, hoy estos arreglos son para una primera comunión. Bueno, estas bases que estamos preparando son para una primera comunión, Entonces hoy les vamos a poner la espuma floral, las vamos a dejar con la cinta adhesiva listos para mañana muy temprano empezar a prepararlos ya con calma. Entonces lo ideal es que te organices y cada día hagas distintas actividades para que la carga de trabajo no sea tan pesada. Música 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 ¡Wow! Es que no sabía... ¡Ay! ¡Eres lo máximo! Y no sabía... Y no sabía si ella quería y no había... Y no había otra... Ay, es que queremos que sepas que a ella le están acostados a un poco... ¡Ah! Sí, les hayas una... Música ¡Gracias! La altura que debe tener un centro de mesa para que no estorbe a la vista la determinas, pones tu codo en la mesa, cierras el puño y a donde llegue es por lo general a donde va a llegar la vista normal de una persona entonces si pasa a esa altura quiere decir que va a estorbar la visibilidad y yo te recomiendo que no hagas ese tipo de arreglos que estorban la visibilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!